Bueno, en la versión número 54 del Super Bowl, que se celebró en Miami, en el día de ayer, el mediotiempo, el show musical, estuvo a cargo de Jennifer López y Shakira. Robaron el show, esa mujer. Se lo robaron. Se robaron el show. Quedó demostrado que la veteranía en la industria, la veteranía, cuando tú realices algún tipo de profesión, de ejercicio, de labor, de arte, a lo que tú te dediques, la veteranía, cuando tú subes un escenario, queda demostrado. Yo vi primero las redes, porque hoy en día, como todo el mundo tiene redes, opina todo el mundo y opina todo lo que le dé la gana. Y yo comencé a ver a algunos despiadados descalificando a otras mujeres. ¿Qué van a hacer esas dos viejas ahí? Pero vi comentarios así. Pues esas dos viejas rompieron. Jennifer López y Shakira. Pero hay que decir que dentro de todo esto, la República Dominicana estuvo ahí. Y estuvo ahí. ¿Tras bambalinas? Estuvo, estuvo. Aunque quizás hay gente que querían verla de otra manera, la República Dominicana, con mayor protagonismo. ¿Pero quién fue? Pero estuvimos ahí. Pues yo vi eso y no vi ningún dominicano ahí. Ok. Bueno, la que cocinaba era Dominicana, en serio. Ah, yo no sabía. Ajá. La que cocinaba. Sí. Ok. Estuvo como productor musical Alexander Castillo. Tú dirás, ¿quién es ese? ¿Quién es Alexander? Alexander, su cuenta de Instagram es alexac, Alexander Castillo. Alexander, para que usted tenga una idea, carajito jovencito. Yo lo conocí porque él fue el productor del álbum de Gabriel, el álbum más reciente, Morí Soñando. Alexander reside en Los Ángeles, reside en Estados Unidos, entre Los Ángeles y Miami. Él, sus trabajos más recientes, ha estado trabajando para Vicky G, Shakira, Justin Bieber, Britney Spears, Nicki Minaj, Ricky Martin, Osuna, Maluma, Pitbull, Anuel. ¿Eso es lo que él sueña? No. Selena Gomez. Realidad. Bueno, si tú buscas los créditos, los álbumes de estos artistas, te vas a encontrar los créditos de este muchachito. ¿Y qué es lo que él hace? Él es productor musical. Productor. Ah, ok. Yo lo conocí a él en unos estudios aquí en la República Dominicana con Gabriel, tipo más bajo perfil del mundo. El tipo más bajo perfil del mundo. Como los talentosos reales. Y yo me dije a mí mismo. ¿Mí mismo? Sí, yo dije, pero a mí mismo. Yo soy un gran culpable, siendo miembro activo de Acroalte hace más de 15 años, que este muchacho ni ha sonado ahí. Y ahí uno nomina un millón de muertos como productores musicales. Qué bueno que tú lo digas. Y ahorita que se sientan mal los acroaltistas también. Qué bueno que tú lo digas. O sea, que lo que te digo es que muchas veces uno no investiga. Ese muchacho, no es que se merece dos o tres nominaciones, ¿no? Se merece dos o tres tatuillas juntas que se le deben a ese muchachito. Pero ahí estuvo énfasis. En el Super Bowl. Mil no sé qué cosas. O sea, énfasis, mil virtudes. Pero tú te drogás. Ah, pues está bien. En el medio tiempo Super Bowl que estuvo quién. Tú te estás drogando nosotros. Énfasis en los... ¡Rober! Venga, ah, pues tú... Ah, bueno. Ah, pues está bien. ¡Rober, dime, por favor! Ah, pues tú hoy vas a estar de 3-0. Dime, Robert, claro. Que tú te adigues de 2-0. Ahora tú vas a estar de 3-0. Pero es que yo lo vi. Ajá. ¿Estás travestido? No. Estoy de mujer. Ok. Estuvo la música de énfasis. Un fragmentico corto de un tema que él hizo, como que él menciona a Shakira. Y entonces Alex, el productor, buscó ese audio y salió un fragmentito ahí. Donde J Balvin estaba cantando. Salió en la mezcla. No relaja. Un fragmento de una canción de énfasis. Tú lo tienes. ¿No será que ese video le hicieron un montaje? Con ese pedacito de esa música. Ah, pero ustedes se lo van a comer vivo. ¿A ustedes no vos? ¿No será que énfasis me dio esa música? El tema es de él. Pero muéstranoslo. Quiero verlo. A ver si es verdad. Hay muchos trucos. Yo vi un video y yo lo vi como montaje eso. No. Es real. ¿Qué tuviste el video? De hecho, énfasis. Él muy bien conociéndonos nosotros como dominicanos, ustedes dos, publicó hasta la carta, hasta la carta de la invitación, de la solicitud, de la autorización de ese fragmentito. ¿Y le pagaron por eso? Imagina que le pagaron. Ah, ok. Para que salga un audio de los que sean, el Super Bowl. Sale bajo una autorización. Eso no es un relajo. Estamos hablando de que un comercial de 30 segundos cuesta 10 millones de dólares o más. Estamos hablando de Estados Unidos, no de dominicanos. No, de Estados Unidos. Entonces, para mí es más. Es uno de los logros más importantes de un esporte urbano. Es que si lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo, si no es broma, es una maravilla. Ahora, yo quiero, yo soy como el otro. Es que no es el que sale cantando. Al lado de Shakira. Pero no importa. Su música. Una canción que haya pegado él. Ajá. Si hay un fragmento de esa canción, ahí en el Super Bowl, en el medio tiempo, es un exitazo, mi hermano. Un exitazo. Pero, ¿dónde está? Ok. Hablan, hablan y hablan y no muestran nada. A mí es que se me la pone clara. Yo no vi por aquí, pero yo no vi eso como montaje. Ok, aquí está. Porque a mí le vi un montaje. No, no, a ella no dice que vio un montaje. Ella dice que a ella le pareció un montaje. Exacto, me parece. Que le pareció. Déjamelo ver. Aquí está. Me gusta esa ya que tiene puesto, Robert. Escucha. Toma. Dale, toma. Ay, es verdad. ¿Ya? Dale, toma. Ay, es verdad. ¿Y ahora? Ay, son mudo ahora y tú, Amalia, dime, ahora es montaje. Me pareció montaje. Ahora, ¿qué opina la gente? Tengo que verlo bien en el video. No, no es montaje, no. Ahora, ¿qué opina la gente? 472-4494 y el WhatsApp. ¿Y por qué es así? Nunca habló de eso, siendo urbano. ¿Tú sabes por qué no habló de eso? Porque él tenía la carta bajo la manga. Y ya le habían pedido la autorización. Y vino y dio ese tablazo anoche. En el medio tiempo del Super Bowl. Son un logro, mi hermano. Claro que sí. Son un logro. Sí, para la gente que no sabe, que tiene idea de lo que es Super Bowl, sabe que son un lograzo, no un logro, no. Vamos a conversar con el público. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Dale pa'lante. Amelia, Tommy, Robert Sánchez, saludos a todos. ¡Saludos! Oigan, ese tipo dio, como dice Franklin Mirabal, un palo acechado. ¿Ese ha sido no la noticia de hoy? Dio un palo acechado, eso es verdad. Que lo sepa. Que lo sepa. Siempre he dicho que las cosas, entre más calladitas se hacen, mejor salen. Porque eso nadie lo sabía. Una vez también, ¿no pasó con el Cata eso? Y Shakira, en el Super Bowl. Eh, no recuerdo. Yo creo que sí, con el Tigre. Yo sí lo veo con mi Tigre. ¡Vamos a verlo, buenas! Bueno, buenas tardes, Robert. Dale pa'lante. Oye, y aparte de eso, ¿no? Que él salió ahí. Que a él le van a pagar los derechos de la canción. Que son 100% de él. Incluso, en el email decía que tenía como co-escritor a DJ Alex. O sea, que hay una moña ahí pa' los dos. Y esa gente no juega, esa gente sí paga. Y más que la moña, es la importancia como tal del escenario donde se mostró la música. No, no, la llamada está ahí. Si él tiene minutos, espera que yo monte un monólogo. Entonces, es importante. Es más, el alfa no ha llegado hoy. No, ninguno. El alfa quiere decir que era animal. De paz. La bestia. Bueno. Es una piedra con diamantes. El alfa es el final. Mira, ahí ha llegado el Majinbe con el baile en la calle. Baile en la calle. El Majinbe llegó ahí al Super Bowl con Shakira. Y ahora llegó con Shakira también. ¿Fue con Shakira? Con Shakira también llegó este muchacho. Me envía uno de nuestros oyentes de las Cano en Miami. Que vive al frente donde fue el Super Bowl en el día de ayer. Y que él está muy orgulloso, me dice él. No, y yo también. Vamos a ver si el amigo oyente está ahí. ¡El Super Bowl! ¡Énfasis! Dale pa'lante. Aquí tú. Miren, no vayan a poner otro huevo. El alfa sonó también. Con el tema de J Balvin que tiene. ¡Qué calor! Ahí sonó ese tema de yodo. Pero esta mañana yo escuché en un programa que había sido una coincidencia. O un chepazo lo de énfasis. No es un chepazo. Ese tema tiene casi 100 millones de reproducciones. Ese tema salió de este país hace tiempo. O sea, eso no fue una coincidencia ni una chepa. ¿Entiendes? Eso no es un chepazo. Eso es que cualquier urbano dominicano quisiera haber logrado. Él lo logró. No es un chepazo. Y eso es que el alfa estuvo... Que el alfa estuvo... Eso es muy relativo, ¿eh? Porque eso no fue la parte de Balvin. ¡Salud, buenas! No es el alfa del alfa. De su show. ¡Salud, buenas, señores! El profesor Letelao. ¡Dale, profesor! Mira, una cosa, señores. Lo primero es que estamos en lo correcto. No es un chepazo. Y otra cosa, Robert, muy clara. Y es que también el tema del alfa sonó junto a J Balvin. Sí. Y el alfa lo sacó. O sea, que fueron dos dominicanos que sonaron ahí. Tanto el tema como el entrado. Y no fue con Shakira. O sea, la producción fue con J-Lo. Mejor aún. Su baile. Y tuvo, de verdad, nos sentimos muy orgullosos por él. Y él también tenía la noticia del 16 de este mes. Y la tenía ahí... Del mes pasado, perdón. Y la tenía ahí guardada. Como te dicen, como dijo Amelia. Mientras más callado... ¡Palos echados! Sí. A Amelia no le pasaría eso de que le guardaba una información. De que Amelia está amarrando una vaina. Cuando tú escuchas esos acordes de esa canción, de una vez piensas en énfasis. Por la del alfa, tú no piensas en el alfa. Amelia, ¿te imaginas que tú guardas una información? De que estoy amarrando tal vaina. Yo no guardo ni lo mío. Yo no guardo nada. Pero mira, eso está mal, tú sabes. Sí, eso está mal. Eso está mal. Porque las personas tienen que hacer proyectos, planes, en silencio. Y dejar que tu éxito, entonces, haga todo el ruido. Ya, ella tenía el vuelo comprado. Tú va para la mega. Calladita. ¿Tú vas para la mega? ¡Aló, buenas! ¡Diablo, Robert! Dale para adelante. Déjame corregirte, Robert. Sí. El alfa estuvo también. Sí, así es. Con la canción de J Balvin. Él aparece como también dueño de esa canción. El alfa, el jefe de bass. ¡Aló, buenas! Pero cuando tú escuchas, escuchas a elfa. Si cuando escuchas a la alfa, no escuchas al alfa. Ese es el problema. Vamos a escuchar otras opiniones por aquí. Pero no sonó, pero no sonó la parte de él. La parte que canta fue la parte de J Balvin. O sea, no vengan ahora también a querer y que dale mérito al alfa, porque esa canción no es del alfa solo. Y nada más sonó la parte de J Balvin. Si hubiera salido la parte del alfa, como salió la de énfasis, fuera otra cosa. Que al alfa le gusta mucho engancharse. 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 Éxitos que no existen al alfa. Así mismo es. No, señor. Énfasis fue el líder. Y lo grande del mundo es 50 mil dolulú dólares, no pesos. Por eso nada más de énfasis sonar ahí. 50 mil. 50 mil dólares. ¿Cómo lo hago? Eso es poco. Eso es muy poco. Un poco es cuarto. Eso también va a leer la entrada. Bueno, 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 bueno. Diablo, Robert. O la verdad hay que decirlo que fue un palo. Y lo ayudó más el italiano ese que salió bailando con ese mismo disco, dando unos golpecitos de cintura. Ahora prepárense a verlo en las entrevistas diciendo que él es la para del género, el número uno, que él es el que está matando. Eso fue un palo acechado. Pero si el alfa lo dice sin serlo, que él lo diga haciéndolo está muy bien. Un palo acechado. Eso es un palo. Eso no fue un montaje. Eso fue cierto. Eso fue cierto. Y Robert Bárbaro, como 10 millones por 30 segundos. Son seis. Realmente son 5.8 a 6. Cojan ahí. El caso es que hay muchos más que aquí. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas, Robert! Dale para adelante. Robert, tú como miembro de Acroarte, hoy estamos a 3 de febrero. ¿Abrazo verano este año? Sí, de hecho, tengo la fecha. Escríbeme, vía DM, que te voy a decir la fecha de traigo soberano. Dilo aquí, como primicia, en tu programa. Lo voy a escribir. Bernie, Bernie, en los primeros dos turnos lleva dos ponches y en el último una va a ser por bola porque te echaste para atrás. Énfasis y un logro. Y él ha estado fajado desde hace mucho tiempo buscando. Eh, buscando. Bernie, que tú llevas dos ponchos y en el último una va a ser por bola. ¿Y cuáles son los ponchos? ¿Qué sé yo? ¡A lo! Según ellos. Oye, según ellos. Te ponchaste con los gorditos. No, ahí lo mantengo. Te ponchaste con brega. Lo mantengo. ¡A lo! ¡Familia! ¡Sión bonito, Kike, brincando! ¡Dale! ¡A lo! ¡Dale para adelante! Señores, miren. Nosotros estamos orgullosos de que nuestros dominicanos, nos estén avanzando. Ahora, hay algo, Tommy, que quiero que me ayude con eso. Yo sé que es un show, pero no ponga de una vez el no delante de una noticia. Por ejemplo, cuando Robert dijo que énfasis sonó. Tú dijiste que no de una vez y hablaron de montaje. No, pero hasta que él no escuchó el audio. No, lo que pasa es que yo no soy alucinado. A mí que mostrame las cosas como son. Tú me muestras, yo opino. Y eso es bien, eso es bien. Tú, miren, es que es un alucinado. Yo no soy lambombia, hermano. Es que es un alucinado. Ahora le reconozco el exitazo. Es un palo. Y ninguno aquí lo ha hecho, ninguno. Lo hizo énfasis. The best. Pero, wey, hay que aclarar también que ahí salió una canción que J Balvin tiene con... con... con el alfa. Retrasado, quítalo. Tú, está atento al whatsapp. Y por las cosas actualizadas. Hay otra cosa así. La música del alfa sonó ahí. Ah, pero los alucinados. La música de J Balvin sonó ahí. La parte de J Balvin, el alfa, no sonó. No quieran pegarle el éxito de énfasis al alfa. Cojo yo. Deja poncho otra vez tú. Pero ven acá. Ponchale que el diablo que está ponchado. ¿Qué hay, Robert? Sin filtro. Aquí está el chipero, mi hermano. Dale, chipa. Oye, muy bien, por énfasis. Este es un país envidioso, Robert. Eso le ha caído mal a mucha gente. Pero debemos de sentirnos orgullosos. Ahora, énfasis. Que no quiera venir ahora para los premios soberanos y que lo nominen como artista internacional destacado en el extranjero. Claro, porque son otras cosas también, ¿eh? Ya, pero el veneno no se quedaba. Pero eso no, eso no, eso no merita un premio. Esta es la última llamada. Dos buenas. Pero Tommy, si el alfa no está ahí, es J Balvin que está ahí, tiene que cantar su parte. No va a cantar la parte del alfa. La canción es del alfa J Balvin y el DJ ese. Eso es de él. La canción que yo escuché fue la de énfasis. Sorry. ¿El alfa no? La del alfa no, la de J Balvin, yo escuché. La parte de J Balvin. Te vas a ponchar otra vez. Que no me poncho nada, porque yo he citado lo que yo digo y lo mantengo, lo sostengo. Retíralo de brea. ¿Qué es el qué? Retíralo de brea. Porque deja Sarta con un bonito Kike. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Ah, bueno. De 5 a 7. Sin filtro, Radio Show. Que no se ha complicado el asunto. Fin não se ha complicado el asunto. Oh, amén. Lo studяет el asunto. Lo diverso se acaba el asunto. Otro tiene un grande partnership. Hay un momento de que de encontraroru asunto se trata la televisión. La historia que la oficialmente loтивa avez. Gracias.